hola dios les bendiga en este tutorial de costura les voy a mostrar cómo confeccionar este lindo vestido escote corazón si quieres el patrón en pdf te dejo el link en la descripción bueno acá tengo mi parte de la espalda vamos a cortarlo pero primero antes de cortar voy a agregar centímetros de costura en la parte de arriba también vamos a agregar por esta parte donde vamos a volver a unir y en la parte de abajo donde también vamos a unir nuestra falda también debemos de darle el centímetro de costura y luego vamos a cortar aquí donde va el cierre en esta parte no vamos a dar postura porque pues ya irimos para el cierre entonces vamos a costar justo por ahí ahora voy a hacer lo mismo con esta pieza voy a dar centímetros de costura abajo por los costados arriba y también en la parte de acá que vamos a unir a la pieza 1 bueno de esta misma forma vamos a hacer con cada patrón vamos a dejar los centímetros de costura y me voy a ir a cortar el resto de mi molde bueno ya quizá que todos mis moldes ahora vamos a tomar la parte delantera y vamos a unirla vamos a ubicarla esta con esta y esta con esta vamos a coser por todo esto esta era nuestra pinza vamos a cerrar este lado de igual forma el otro vamos a hacer lo mismo con la parte de la espalda por aquí nos está diciendo por donde tenemos que unir entonces vamos a abrir estas dos piezas esta es para el cierre vamos a ponerla así y vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a cerrar de esta manera esto mismo lo vamos a hacer con el forro ya que pues estaba ahí forrada nos teníamos que cortar cada pieza dos veces vamos a coser todo esto bueno por acá ya yo uní mis dos piezas mis dos piezas de la espalda y mis dos piezas delantera aquí en esta parte vamos a hacer piquetes de esta manera como les muestro para que se nos facilite más también hay que pasar plancha por acá tengo las tiras y recuerden que estas tiras hay que sacar dos pares para poder ponerlas forradas bueno en el patrón también van a darse cuenta de que dice parte delantera y parte de la espalda ya que la delantera es más corta que la tira de la espalda entonces vamos a coser por toda la orilla de esta manera vamos a dejar uno de los lados sin coser o bueno en mi caso de ambos y luego lo que vamos a hacer es darle la vuelta la vamos a voltear la vamos a pespuntar y luego la vamos a planchar bueno aquí ya yo pespunté también planché y ahora sí vámonos a pegarla a nuestro talle delantero bueno podemos empezar por el que queramos pero yo acá empecé por el delantero miren estas costuras vamos a plancharlas pero yo las voy a poner hacia uno de los lados y voy a pasar un pespunte en cada una de las costuras voy a pasar pespunte podemos poner varillas también si queremos para que nos quede estilo corcel pero en mi caso pues yo solo hice un pespunte y listo bueno así vamos a organizar nuestras tiras le vamos a buscar bien que nos quede el lado delantero miren que acá yo estaba revisando para que si me quedara bien bueno ahí ya estaba si vieron lo tenía revés al confirmar entonces ahora sí vamos a poner aquí nuestras tiras vamos a guiarnos por la costura de el corte que tenemos por aquí y vamos a coser recuerden que estamos cosiendo a un centímetro de costura que es lo que vamos a dejar en el momento de cortar nuestra tela si te está gustando esta clase y no quieres perderte ni uno de nuestros tutoriales te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que si youtube te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo bueno acá ya pegué también la parte de la espalda de igual forma que hice la delantera como pueden ver y así nos va quedando yo voy a pespuntar también toda esta parte la podemos pespuntar por el revés para que nos quede el pespunte escondido o si queremos podemos hacer un pespunte al ancho de pie por la parte de afuera y también se va a ver súper bonito bueno yo voy a pegar esta parte toda forrada así que estoy juntando aquí los costados vamos a organizar bien primero la mitad o sea por donde está la sisa y luego vamos a coser así nos va a quedar totalmente forrado miren de esta manera y aquí ya tendríamos lista nuestra parte de arriba de nuestro vestido ahora vámonos a hacer la falda miren por acá es donde voy a pespuntar como les había dicho y voy a hacerlo en todo alrededor y así miren qué lindo se ve podemos hacerlo al ancho del pie o podemos hacerlo por toda la orilla bueno aquí tengo mi falda recuerden que vamos a cortar una falda media campana la que aún no sepa cómo cortar la falda media campana en mi página de facebook tengo un tutorial muy fácil explicado paso a paso de cómo realizar esta falta aquí estoy midiendo para hacer un corte esto va a ser opcional vamos a poner el largo deseado donde nosotros queramos hacer este corte esto es para meter un pasa cinta bueno vamos a marcar todo todo el redondo de la falda y teniendo en cuenta que nos quede bien derechito vamos a cortar abramos bien esa falda así que poner alfileres pongamos para que nos quede este corte bien hecho tanto adelante como atrás bueno yo por aquí me tomé mi tiempo para cortar como pueden ver y listo así ya está lista vamos a abrirla un poco y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mi pasacinta que es este es opcional pueden poner grip uro o algo que tengan a la mano que les parezca pues bien bonito para adornarla y de esta manera vamos a pegarla primero voy a coserla por la parte de arriba ya aquí lo cosí y ahora vamos a pegar la parte de abajo listo así nos va a quedar en la parte de la cintura pues vamos a surcir ya que yo dejé bastante para el surcido aquí vamos a surcir a medida de nuestra cintura o sea que tenemos que tener por allí nuestro talle a la mano para estar midiendo y tener en cuenta que nos quede bien vamos a proporcionar este surcido bien en todo en todo el radio de la falda o de la cintura para que nos quede bien bonito es opcional si quieren pues la hacen sin surcido y aquí pues ya vamos a organizar recuerden que es importante que nos quede bien centrado toda nuestra falda para que quede mucho más bonita bueno como pueden ver aquí ya yo pegué mi falda y ahora lo que voy a hacer es ubicar para colocar mi cierre voy a ubicar primero mi cierre de esta manera vamos a coserlo así ya aquí lo pegué y luego vamos a cerrar nuestra falda pues a mí me gusta hacerlo de esta manera porque se me hace más fácil ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar y nos vamos a ir a unos 3 centímetros arriba de donde termina nuestro cierre y vamos a coser bueno por acá voy a hacer un ruedo este lo voy a estar realizando con mi aguja mella a 2 centímetros y por acá arriba vamos a voltear esta parte que nos quedó del cierre y vamos a hacer una puntada por aquí bueno chicas este ha sido el resultado de nuestro vestido el día de hoy espero les haya gustado muchas gracias por acompañarme hasta el final les deseo bendiciones en todo lo que emprendan y no olviden dejar su like y dejarme un comentario diciéndome que les gustaría ver en futuros tutoriales yo les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo